Yo confío en ti, Señor Jamás podré pagar tu amor Bajo tus alas estoy seguro Es inmenso tu amor y no lo dudo En la cruz del Calvario me diste salvación Y por tu sangre hoy tengo redención Por ti puedo decir que libre soy Yo libre soy En ti está puesta mi confianza En ti está puesta mi mirada En ti está puesta mi confianza En ti está puesta mi esperanza Los que confían en Jehová Son como el monte de Sion Que no se mueve sino que permanece para siempre Ya nada le temeré Bajo tus alas me refugiaré En ti confiaré Si estás conmigo venceré No ha sido fácil lo que he pasado El desánimo El desánimo me ha llegado En ti está puesta mi confianza En ti está puesta mi esperanza En ti está puesta mi mirada En ti está puesta mi confianza En ti está puesta mi esperanza En ti está puesta mi confianza En ti está puesta mi confianza En ti está puesta mi confianza